¡Hola compañeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub, volvemos el día de hoy con los malditos opening, a ver si tenemos un poquito más de suerte e importante antes de comenzar, y digo importante, lo digo mucho, pero es que es muy importante, en la descripción de este vídeo tenéis los dos ganadores del último vídeo donde hay un sorteo para suscriptores que dejaron me gusta al vídeo, que comentaron y compartieron el vídeo, un sorteito lo tenéis ahí abajo, y otro para miembros exclusivamente donde solo estáis suscritos como 90 personas de pago, que apoyan el canal monetariamente, y siempre hay que tener ahí vuestros regalitos, así que, descripción de este vídeo, para este vídeo lo mismo, dos sorteos, uno de ellos para miembros del canal, suscripciones, y tendréis el ganador, pues el miércoles, ¿no? o el domingo, o si, el próximo vídeo de SkinClub, vaya. ¡750 dólares que tenemos el día de hoy para abrir cajas! En la descripción de este vídeo, obviamente, en la primera línea tenéis la página de SkinClub, donde desde ese link os hacen un 10% de descuento en el primer depósito, un bonus, es decir, si metéis 100, os dan 110 desde ahí, y además, si podéis meter desde aquí, mirando el porcentaje que os dan, pensar cuál es la combinación perfecta para que os rente, la verdad, eso sí, no paguéis con skins, que la verdad está un poco pocho. Dicho esto, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo, tengo un poquito de susto el día de hoy, el último vídeo nos la jugamos en contratos, no ha salido del todo mal, pero yo hoy, mira, esta está una valible, tío, la quería abrir, porque está la laminado rojo, que me encanta, y quería conseguir hoy, a ver si está, es que no sé si está, la de la que va a ser la que no está disponible, ¿verdad? porque soy así de desgraciado, y va a ser esta, ahí está, justo a la que quería abrir, ¡vamos! ¡sí que soy el puto amo! Pues a ver, yo sé que la gente que mete pasta, metéis relativamente poco, y cuando hablo de poco, es que metéis 20 dólares, 50, así que voy a pensar, ya que Ney tuvo coña en la Asimov, le salió bastante guay, vamos a empezar con la Asimov, ¿qué pasaría si uno de vosotros mete dinero? Pues no lo sé, vamos a salir de dudas, ¡9 dólares! Y solo nos pueden tocar Asimov, cuchillo nunca me ha caído, así que lo descarto, pero por favor, que no sea una P250, ¡ja! Bueno, por si acaso se queda corto o se pasa, ahí la tenemos, la P250, ¡qué suerte tengo! Oye, de verdad, yo soy un desgraciado en esta caja, me he dado cuenta, o sea, por mucho que abro, jamás me ha caído el AK47 Asimov ni la M4, una VP me soltó un día, así que vamos a romper la racha, ¡por favor! ¡no te pases! Oye, patiró un montón, bro, patiró un montón No pókeres que macho, en tu cuenta siempre te voy a dos Ya verás tú que risas, de momento, de dos dos, o sea, esto va buen rollo Vale, esta pinta bien Llega la P90, es que me tiene que hacer siempre la jugarreta de patinar al infinito y la pocha Bueno, pues es lo que os digo, o sea, he visto un montón de gente que me ha mandado capturas en Twitter, eh, consiguiendo aquí AKs y OVPs Que cuestan treinta y pico pavos, y digo, joder, macho, tienen suerte, pero yo, lo que soy yo, ¡ja! Esto está siendo un jolgorio A ver, oh great, tenemos un total de 696, tenemos que sacar un arma de 55 dólares, cuidado el susto, 55, me encanta O great item, 47% primer, contrato o great, en este caso, de arma Y va horrible, va horrible O sea, o patina infinito, ojo que patina, ojo que patina ¡Vamos! Hemos recuperado lo que habíamos perdido en la caja, madre mía de mi vida Eso sí, cuidado los upgrade estos, que como se te vaya el puto pozo es un solo directo Eh, Star Trek, hoy vamos a ver la caja de solo Star Trek Ya sabéis que Star Trek lo que hace es que se revalorice bastante más el arma Por el mero hecho de que tiene un contador En el cual, cada vez que matas a alguien con ese arma, pues suma uno Puedes llegar a 99,999, la verdad que es una locura Pero claro, luego te toca la Wessel, la comadreja Y dice, ¿qué jolgorio? 656, pues mira, me he pensado yo que costaba menos ¡Cuidado el día de hoy con Skin Club! Que aquí, de momento, al pecho, eh O sea, no me está tocando prácticamente nada bueno ¡Dame una M4! ¡Algo! ¡Dame algo! Cuidado las aires, cuidado las aires que nos podemos quejar Pero de repente, 1094, nos palma un dólar Bye fast, 296 Hasta que no me salga una prueba ¡Wow! Bien, bien 26, vamos a ver Ugrade, si meto esto, esto y esto Y esto, tenemos 106 Mmm, tengo que conseguir 15 dólares Voy a por la Case Harden, ¿eh? ¿Por qué no? La idea es no palmar en ninguna caja Pero claro, cuando palmas, te tienes que ir a la Ugrade Y como te pase como en esta Que va a ser la estampada ¡Patina, por favor! ¡Patina! No llega ni de coña, Julián Madre mía Toca jugar fuerte Vamos a ver qué tal está el día de la de Exclusive Ya sabéis que es la caja favorita que yo tengo Si tenéis la posibilidad de meter 30 dólares y abrir esta A mí me encanta ¿Por qué? Porque toque lo que toque es un arma que mola No hay una fea Y ya te toca La Western and Rebel Creo que perdemos Esta otra... Ay, 25 dólares 24 y medio 6 dólares y medio por debajo No me ha gustado nada Me podría soltar una Horrod O un cuchillo Que ya he abierto muchas veces esta caja Podría soltar un cuchillo, ¿verdad? Bastardo Hiperbestia Bien, dentro de lo malo Por favor, esta otra mincho Está hoy un poquito sinvergüenza, ¿no? Podríamos decir Está hoy bastante sinvergüenza Y hay que conseguir todavía las armas del sorteo Así que por favor, darme una Lightning Strike La Golden Coil A veces la suelta con esta otra Y son 70 para los ricos Pero en este caso, 12 Madre mía, hermano Vamos a una de cuchillos A ver si salimos de dudas Son 100 dólares Le han subido un poco el precio Pero es que han metido unos cuantos calambios Han metido cosas graciosas Que ahora estampamos Y nos vamos con un cuchillo de 60 Ya empieza a preocupar Pues ahí está Perfecto 70 77 Vamos a abrir mi caja Que he visto, por cierto, a uno Que le soltó La Glock 18 Westernland Rebel Con Star Trek Que te he visto por Twitter Con un precio de 31 dólares No sé si fue la única que abrió Pero hay que tener coña La gente lo diga Hay que tener No, por favor Algo bueno Es mi caja hostial En Medusa, bro No, se pasa Ay, qué dolorcito Sí, ya me la conozco Me conozco la página Bueno, una Candy Apple Han pasado 27 068 Voy a abrir una fast 699 Lo que costaba la caja 258 Perdemos 291 Perdemos 291 Palmamos 520 Hasta que no me des una profit No paro Te lo prometo por mi vida Oye, de verdad Bueno, pues nada Nos la toca Cuidado hoy Cuidado hoy Que me estoy rayando Un poquito 1x5 Pues sí, sería genial Pero, ¿qué te parece si hacemos 1x2? Llegamos 378 1x2 Es un cuchillo ¿Y qué podría sacar yo así gracioso? Una USPS Kill Confirmed 60%, bro 60%, bro Por favor No me la líes Me la has hecho antes ya Vale, va bien Va perfecta Va perfecta ¡Vamos! Vale, hemos ganado 25 pavos Y además Hemos upgradeado todas las armas en algo ¿Cómo voy de dinero? Creo que voy palmando todavía Sí, voy a meter este Y me voy a sacar un arma que me guste La Vulcan 110 70% Voy a por la Vulcan Que me parece mejor arma Me quedan todavía 378 O sea, podemos salir de pobres Va perfecta Va perfecta ¡Vamos! Buena esta Buena Oye, no sugrío Últimamente me están sacando de pobre Tal cual Después de muchísimo tiempo Ay, no te hayamos la han quitado Una de guantes Era la que quería Pero quería abrir la Diamond La verdad 165 dólares Nos puede caer de todo Me cayeron estos Fuera de cámaras Que son 300 y pico dólares Así que Vamos a confiar en que Por lo menos En una caja saquemos algo Profit de puta madre Porque me estoy rayando hoy Depende del estado No lo sientes No Ay, ya no depende del estado 143 Vale Bien Voy a hacer una cosa bro Voy a upgradear esto Nos ha costado 165 O sea, hay que conseguir algo de 165 El Fire Serpent, por ejemplo La voy a vender En caso de que me caiga Por favor No me la hagas Lo único que te estoy pidiendo Va perfecta O sea, no puede patinar tanto Bien Esas son las que molan Tío Las que ya del tirón Te quitas el pesito Voy a venderla Sell Y ahora tenemos 403 dólares Para abrir Para abrir la caja De cuchillos caros Y para suscriptores Que dejen Me gusta en el vídeo Que estén suscritos Comentario Compartir No sé si el AWP hiper bestia Algo Wasteland Rebel El AWP hiper bestia Siempre que he hecho un sorteo Os apuntáis más gente Tío, es como que lo utilizáis más Así que me lo llevo Tengo que conseguir 650 Vale, es verdad Que me he sacado Vale, aquí el confirme Me la mandan ya Y el AWP hiper bestia también Oh, el AWP Lo tenemos ¡Vamos! La tenemos por aquí ¿Qué estado está? Debe estar casi en recién fabricado Casi nuevo Me encanta Bueno, pues nada Chavales Ya lo sabéis Miembros del canal USPS Kill Confirmed AWP hiper bestia Para todos los que están suscritos Me gusta el vídeo Compartirlo Y por supuesto Vuestro me gusta Se agradece la hostia Ahora se vienen los problemas Y diréis ¿Por qué? Porque si me he sacado Dos armas Un total de unos 90 dólares Y tengo 474 Tengo 560 más o menos reales Así que voy a intentar Sacarme Algo que a mí me guste Me la voy a jugar Con estos out of daggers Por favor Por favor, mi niño Hostia, no me hagas esta Esta sería la dolorosa Va mal, eh Va mal Va mal Patina, 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 patina ¡Vamos! ¡Qué susto, joder! ¡Bien! Nos lo llevamos Ahora vamos con los peliagudos Si meto los dos Me podría sacar un cuchillo molón Aquí está Un 80% bro Un puto 80% bro Lo tenemos fácil No hay que liarla Los Ucrae Me están salvando Va rápido Va rápido ¡Frena, frena, frena, bastarda! Tu madre Esta sí que ha dolido al pecho Hostia que nos vamos al pozo, hermanos Vamos a tenerlo que intentar Me voy a ir palmando Me voy a ir palmando De skin clap Y esto no puede acabar así Vale Va rápida O sea, va a entrar sobrado ¿No? Vale, bien Bien Bien, bien Hasta que lleguemos a lo que queremos El susto está Voy a hacer los tres De un 30% Entre 30 y 40% Ya está Chavales Hemos venido a jugar Puede ser que me vaya de skin clap sin nada Puede ser que me vaya de skin clap sin nada Perdida Esta está estampada La primera en la boca También te digo una cosa Me estoy acojonando ahora mismo Se me está yendo de las manos Se me está yendo de las manos Por favor, píllame esta Ve lento Ve lento, ve lento No, se pasa Se pasa Hostia Que nos la jugamos en la última No me lo puedo creer Chavales Se viene el mayor susto de la historia No va a llegar, ¿no? ¡Vamos! ¡Patina por Dios! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Joder! ¿Por qué me hace sufrir así? A ver Recuento Teníamos 650 dólares Manda el 10% Bien, 500 y pico 514 Y lo que hemos sacado Nos quedamos ganando ¡Me planto! ¡Me puto planto! ¡Tal cual! ¡Chavales! Espero que os haya Vamos puto chiflado El vídeo Lo he pasado Hoy sí que es el vídeo SkinClar Que peor he pasado De decir Que escúchame Que o me voy prácticamente igual O pierdo todo Bien Hemos solventado Con contrato Las cajas hoy han estado Ahí Al pecho ¡Qué mala suerte por Dios! Como siempre Like favorito Recordaros que tenéis en la descripción Los ganadores del último vídeo Y dejar vuestro me gusta aquí Reventarlo Porque como vea que yo esto No lo apoyáis Deja de soltear cosas Me voy, eh Nos vemos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!